¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Poncho Gutiérrez de Twitter, del Deforma y de SDP. Ayer en SDP Noticias estrenamos un noticiero humorístico y dentro de los comentarios existía esta inquietud del público que decían ojalá que el presidente nos pudiera decir que durante estos seis años, ¿qué mensaje le daría a los mexicanos que jamás le reconocieron ningún acierto? Esta gente que dijo no hubo ningún acierto, pero muy interesante, ¿qué le diría también a la gente que no le reconoció ningún error? Bueno, a los que no reconocen ningún acierto, decirles que es su derecho, somos libres y no tenemos por qué reconocer nada a quienes consideramos adversarios. Hay posturas extremas, tanto de derecha como de izquierda, que rayan en el fanatismo y eso impide ver las cosas, obnubirla y ya no hay remedio ante eso. Entonces, no, no hay nada que reprocharles, al contrario, decirles que sigan su camino, que van bien, que no hay que perder la esperanza, sobre todo quienes los rodean, sus amigos, familiares, todos que algún día vuelvan en sí, que cambien, hasta las piedras cambian de modo de parecer y hay que tener paciencia, mucha paciencia. Y lo mismo por el lado de quienes me quieren mucho y no me ven ningún defecto, es algo también normal, aun cuando, en honor a la verdad, sí son un poco más críticos, no me conceden todo. Y yo podría decir que se debe a dos razones, dos causas. Una que saben perfectamente que somos seres humanos, no somos dioses, solo el Creador es perfecto. Y ni el agua bendita es químicamente pura, eso lo saben muchos, 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 todos cometemos errores. Lo importante es rectificar, no caer en autocomplacencia. Y lo otro, pues que son por lo general quienes simpatizan con nosotros son rebeldes y pues son críticos, aunque no sean creyentes, son muy críticos. Y por más afecto, por más simpatías, siempre hay cuestionamientos. Yo a todos los mexicanos los respeto, les agradezco mucho a mis adversarios, les agradezco bastante, porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado y no hubiésemos avanzado, que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto, avanzar de manera pacífica en la transformación. Porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí, viene, traen a Cedillo, para decir que ya es una dictadura México. Y es de risa, sí, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí, no llama a que se lleva a cabo una huelga de impuestos, por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, 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 actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la república y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en Historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico, conceptual, es mucha la deshonestidad intelectual, y así por el estilo, pero no ha pasado nada, se ha portado muy bien. También el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Financial Times, todos se han portado muy bien, sus artículos que no los leen mucho, en contra, no han hecho mella, además nos han ayudado también a clarificar de que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra. Puede ser que sea más profesional, más objetiva la prensa mexicana, el caso específico de el Reforma, que es un boletín del conservadurismo mexicano, que el New York Times, me quedo con con el Universal si tengo que escoger entre ese periódico y el Washington Post, desde luego que es muchísimo mejor el financiero que el Wall Street Journal. Pero todo esto nos ha ayudado, ¿no?, porque antes, oh, oh, salió un editorial en el Washington el Washington Post. Pues no, no, afortunadamente sigue la comunicación de manera directa, de boca en boca y la verdad, ya se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestro país. Y existen las redes sociales y cada ciudadano mexicano es un medio de comunicación. y cada ciudadano mexicano, ahora con un teléfono puede estar dando su opinión, respondiendo. No hace falta tener defensores en los medios del gobierno de la transformación. A nadie le pedimos que nos defienda, nos defiende toda la gente. Además, muy inteligentes quienes interactúan en redes sociales. Tú te los cepillas, tiro por viaje. O sea, te quieren mucho, ¿no? Sí, me tienen mucho cariño. Sí, sí. Atención, por lo menos, si me tienen. Sí, sí. Entonces, y así, muchísimos agradecerle a todos los que interactúan en redes sociales, ayudan muchísimo, mucho. Caricaturistas, los que hacen los memes. Qué barbaridad. Mujeres, hombres que nos hacen reír muchísimo. Si no, sería muy aburrido todo. Pero es de risa, vamos a ver si al rato me acuerdo de algo reciente, ¿no? Ponle, ponle algo ahí, ponle algo. Pero… Presidente, en lo que… Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da y lo felicito porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, frente al desparpajo de los opositores, él serio, respetuoso. Ahí está, Poncho. ¿Quién eliminó las pensiones? Cedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Cedillo. Cedillo. ¿Quién expulsó ministros? Cedillo. Pero ahí hay que agregar que los maició muy bien. ¿Quién hizo el Fobaproba? Cedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Cedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? Cedillo. Cedillo. Eso no lo dices tú. No. ¿Lo digo yo? Sí. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia? Los ferrocarriles. Falta. ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Cedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Cedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Cedillo. Pero esos son los que representan a la oposición. Tienen todo su derecho de manifestarse porque vivimos ahora sí en una auténtica democracia. No es dictadura, no es dicta blanda y tampoco es oligarquía, como era antes el gobierno de una minoría con fachada de democracia. Entonces, ahora es una democracia auténtica, verdadera y les cuesta trabajo aceptarlo porque para ellos, lo digo y lo digo y lo voy a seguir diciendo, porque no lo internalizan, para ellos el pueblo no existía. Así, la política era asunto de los políticos, de los de arriba y ahora es distinto. el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda y pues ellos son ciudadanos igual que es ciudadano, un campesino, un obrero, un maestro, un pequeño comerciante, igual que todos, pero ellos se sentían superiores. por eso el grito de la noche del 15, muera la corrupción, muera la avaricia. Como no se entiende lo suficiente lo que es el clasismo, por eso usé, muera la avaricia, pero eso también muera el clasismo, lo que sí se entiende es muera el racismo y muera la discriminación. Y esas cuatro cosas, la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación, a quienes caracterizan. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros ya en estos días que nos faltan. Y adelante, adelante. Se fue introduciendo en el periodismo la idea muy acomodaticia de que no había que tomar partido. Y claro, es una simulación más, porque los que sostenían que no había que tomar partido, claro que estaban tomando partido. Los imparciales. Sí, independientes de la sociedad civil. A partidistas. A partidistas. Y resulta que el mejor periodismo en la historia, pues es el periodismo rebelde, es el periodismo que sí toma partido, que sí se define por las causas justas. Entonces, ¿de qué sirve un periodismo como el de Silva Gerso o de Volpi? Estoy hablando de la nueva generación, de los alumnos de Krause y de Aguilar Camin. Si no dicen nada, no dicen nada, no contribuyen a que la mayoría de los mexicanos conozca de la democracia, sobre la importancia de la honestidad, sobre la importancia de la verdad, de la libertad… ¿no? ¿Desapareció? ¿Qué es? Se cae un pato. Se cae un pato. Este… ¡Espantan! No, aquí en el palacio hay pantanas, pero… Sí, pues imagínense que tú, aquí durmió Maximiliano, según Fernando del Paso, no pudo dormir porque había muchas chinches y terminó, amaneció, durmiendo arriba de una mesa de villas y hay tantas cosas, pues estuvo aquí Huerta y otros que no eran nada buenos. Se purificó el palacio mucho porque vivió también el presidente Juárez y aquí murió, pero esa es otra cosa. Pero bueno, nos da muchísimo gusto el que haya un periodismo que sí esté cercano al pueblo y lo más distante que se pueda al poder, esté quien esté en el poder. Y también el poder no es el Ejecutivo, no es el gobierno. ¿Por qué Volpi, por qué Silva Gerso, por qué otros no? Pueden y tienen además toda la posibilidad de hacerlo, cuestionar al Ejecutivo de la UNAM, porque están en la UNAM y ganan lo mismo que yo gano, o como el caso de Krause y de Aguilar Camín, que reciben apoyo de los grupos empresariales. Dice, no vivimos del gobierno, ¿cómo no?, claro que sí, nada más que antes recibían en exceso y además de eso tenían mucha influencia. Ellos podían decidir a quién darle un premio de literatura, de ciencia. Estaban en todos los jurados y desde luego pues eran muy cercanos a los presidentes. cuando empieza su campaña Salinas, de manera muy consecuente la inicia en tren, porque todavía no privatizaban los ferrocarriles en Buenavista y salen ahí en un vagón y va Aguilar Camín y los intelectuales con él. Y luego Aguilar Camín traiciona a Salinas y se va con Zedillo. Y también tenía un trato especial. No sé si se acuerdan ustedes… y así hay varias cosas. No sé si se acuerdan de dos hechos que son públicos. Uno, que en una conversación en televisión, cuando Castañeda ofende al pueblo de Putla, Oaxaca, porque un hijo, una hija se fue a hacer el servicio social y él dice que era un pueblo… Sí, no lo puedo repetir, pero bueno, se expresa de manera ofensiva. Dice, ¿te acuerdas están los dos que tú me ayudaste a que se fuera a hacer su servicio a otro pueblo? Le dice Aguilar a Castañeda. No, al contrario, Castañeda a Aguilar Camín, que era influyente. Y luego está el otro hecho que quien acompaña a la señora Casar, esta de Claudio Iquiz González, del equipo de mexicanos a favor de la corrupción, quien la acompaña para que cobre el seguro es Héctor Aguilar Camín. Entonces, tenían mucha influencia. ¿Por qué no pones lo de don Carlos? Es que aunque se repita, como ellos siguen cuestionando, nosotros tenemos derecho a la réplica, también de seguir insistiendo de cómo era el poder de los intelectuales orgánicos y cómo estaban vinculados con la corrupción y sobre todo vinculados con los presidentes. Los recibos que estos documentos los entregó el mismo Salinas cuando se sintió traicionado a la corrupción. Porque Aguilar se fue con Cedillo, como también Televisa se fue del lado de Cedillo, fue cuando aquella llamada… eso es para los jóvenes. Pero nada más, miren, don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarte que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo que someto a tu consideración. Y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones 920 mil pesos, y tres años después, presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación será una gran ayuda solidaria, fraterna, generosa. Un abrazo. Entonces, así y ahí siguen con lo mismo. No se puede esperar mucho de ellos porque esa es su naturaleza, Aguilar traicionó a Salinas, y se fue con Cedillo. Pero fue fuerte la traición, no es nada más el que empezó a cuestionar a Salinas. Escribió un libro sobre el expediente del asesinato de Colosio y habla, entre otras cosas, de cómo la esposa del asesinato de Colosio le daba miedo a Salinas y la gente cercana a Salinas, y cómo la señora del finado Colosio, que también es finada, siente muy buena, tenía que meterse en la cajuela. Y eso lo describe Héctor Aguilar Camino en contra de Cedillo, digo, de Salinas cuando estaba con Cedillo. Entonces, imagínense si a esos que les daban tanto los traicionó, ¿a quién no traiciona? ¿Qué se puede esperar de una persona así? Y luego nos han acusado a nosotros de ser los chayoteros. Irónicamente tenemos esa fama por estas mismas personas, algunas personas.